Una vez más aquí en un nuevo capítulo, esta vez no es un capítulo de nada más la verdad, es un capítulo de nuestras entrevistas, ¿no? Os hemos traído aquí a uno de los mejores directores de cine de la República de Guinea Ecuatorial. Nicky Mayeve, el director de la película que ganó unos cuantos premios ahí en el FENASI. Sí, ¿eh? Preséntate para aquellos que no te conocen y los que ya te conocen. Hola a todo el mundo, soy Nicky Mayeve, artista y director. Hoy he venido a responder a unas cuantas preguntas sobre el cortometraje y otras cosas más que quieran preguntarme y es un placer que todo el mundo esté ahí, escuchándome, viendo esta entrevista y quiero agradecerle a todos los que me han apoyado, agradecerle a mi equipo y agradecerle a toda esa gente que ha estado ahí. Ok. Nicky Mayeve, en este país hay como, vamos a decirlo así, una rivalidad. Actualmente es una rivalidad virtual, ¿no? Porque el resto de gente ya ha ido perdiéndola. Me refiero a la rivalidad entre Malabo y Bata, ¿no? ¿No? ¿Tú de qué ciudad eres? Yo soy, normalmente yo soy de Guinea Ecuatorial, no soy ni de Malabo ni de Bata. No eres ni de Malabo ni de Bata, ok. Esto da a entender que eres de ese grupo de gente que se ha dado cuenta, ¿no? Que es un poco estúpido tener rivalidad dentro del país entre diferentes ciudades. Tenemos que ser un único país y juntos avanzar. ¿En qué año nace Nicky Mayeve? ¿Cuál es tu nombre completo antes? Antes de todo eso. Mi nombre completo es Manuel Mayeve Mba. Manuel Mayeve Mba. Sí, el nombre de Nicky me lo puso mi padre. Me puso Nicky por piloto austríaco de Fórmula 1, Nicky Laura. Sí, me lo puso mi padre porque le encantaba mucho. O sea, lo de Nicky, ¿sabes? Es que al final queda como un EQE, ¿tú ves, no? Ya que hay artistas y directores que utilizan los EQE y si no utilizan los nombres verdaderos. O sea, que me quedé al final con Nicky. Nicky Mayeve. Como antes lo tenía Nicky T y vi que era un poco, no sé, y dije voy a utilizar Nicky, y que, bueno, el nombre cariñoso que me puso mi padre voy a utilizar el apellido Nicky Mayeve. ¿Y en qué año nace Nicky Mayeve? Eso para ir haciendo un poco, dando a la gente un poco referencias, ¿no? Para ver que el arte de Guinea tiene, avanza, vamos, que crece poco a poco. ¿En qué año nace Nicky Mayeve? ¿Nicky Mayeve el personaje o Nicky Mayeve? La persona. La persona. Sí. Uff. Nicky Mayeve nace, bueno, la verdadera persona. ¿97, 98? No. ¿En qué año? 4 de mayo de 1994. 94. Sí. Es. Para que veáis que aún siguen naciendo artistas en este país. Muchos de nosotros, has dicho aquí Nicky T, muchos de nosotros que ya estamos inmersos dentro de lo que es la industria del entretenimiento de Guinea Ecuatorial. Sí. Ya llevamos años viendo a Nicky haciendo música, haciendo beats. Bueno, al principio sí. Cuando descubrí FL Studio, hacía unas cuantas instrumentales. Sí. Solamente para intentar entretenerme y ver si es que podía llegar algo haciendo instrumentales, pero vi que no era lo mío, sinceramente. ¿Y cómo fue eso de decidir que vale, voy a empezar a hacer música? ¿Qué es lo que te motivó a empezar a hacer música? La verdad, no tenía una motivación específica. Solamente que la música, desde que soy un crío, me encanta mucho la música. Y mis artistas favoritos eran más occidentales y eso porque mi género favorito es el pop. Pues entonces, desde pequeño, pues tenía la costumbre esa de escuchar música pop, sentimental, esas, soul también. Y dije, el 2008, a partir del 2008, digo, bueno, a ver si comienzo a cantar y eso. Empecé haciendo unas cuantas canciones. Te vimos ahí en Mindcoast. ¿Estuviste en alguna otra agrupación de la ciudad o te uniste con otros para hacer música en algún momento? Sí. ¿Quiénes eran? Comencé formando parte del grupo Niggas VIP. Niggas VIP. Niggas VIP, sí. Con B&B, Hermodaddy, Mojay, toda esa banda. Después de Niggas VIP me uní a Young Boys. Sí, después de Young Boys, pues no volví a estar en ningún otro grupo hasta que se formó lo que era el sello Mindcoast. Has estado casi toda tu vida artística musical, vamos a decirlo así, porque estamos todavía en esa expresión artística, en agrupaciones. Entonces, ¿en algún momento decidiste hacer algo solo o siempre has estado metido ahí en agrupaciones? Sí, decidí hacer algo solo eso, sobre todo cuando me fui a Camerún. Sí. Comencé a hacer unos cuantos temas en solitario como Sexy But Not Serious, Bueno, sí, Sexy But Not Serious, Supergirl, Natalia y otros temas más. ¿Y qué diferencia encuentras entre eso, trabajar en solitario y trabajar en grupo? A ver, la diferencia está en que cuando trabajas en grupo, trabajas teniendo en mente que hay otros contigo en un proyecto. ¿Tú ves, no? Sí. Porque yo era de los que, a ver, si consigo una instrumental, cuando estaba en Young Boys o en Niggas VIP, si consigo una instrumental, pues me veía obligado a colaborar con el resto de los integrantes del grupo. Porque yo cuando estoy en un grupo, lo tengo en mente, estoy en un grupo, tengo que trabajar con los demás, pero ahora cuando ya estoy en solitario digo, esto lo tengo que hacer solo, si tengo que cantar solo, voy a cantar solo, si tengo que hacer un video solo, lo voy a hacer solo. Ok, antes de empezarte a Camerún, empezaste a trabajar con la gente de, ¿cómo se llaman estos que empezaron a hacer videoclips aquí en Malabue? ¿Harsonic? Harsonic, sí. Ahí es donde descubriste tu, tu, ¿cómo te lo digo, tu talento cinematográfico? La verdad es que sí, pero ya de antaño, mucho antes, yo tenía como, digamos, amor al cine, en concreto, ¿ves? Entonces, ¿es anterior a tu inmersión en la música o...? Sí, es anterior. Entonces, ¿cómo fue que sabiendo que te gustaba más el cine que la música, decidiste ir por la música antes de ir por el cine? Porque todavía no había encontrado una casa que me ayudara a crecer cinematográficamente. Te hago esa pregunta porque yo, por ejemplo, no es por hacer publicidad a nadie ni nada, yo tengo una relación un poco estrecha con José Mesa, ¿no? Yo le di empezar a hacer fotos con móviles. Entonces, él tiró directamente por su faceta de fotógrafo. Por eso a mí me sorprende que tú decidieras tirar primero por la música antes que el cine, vamos. Porque, a ver, está claro que en aquellos tiempos, mucho antes, yo era un crío, pero ya tenía en mente que hacer cine aquí, en nuestro país, era un caso. Tú ves, ¿no? Era un caso. O sea, que ahora cuando entré en Hard Sonic, me di cuenta que ya había llegado el momento. O sea, que ahora ya tenía que lanzarme, pero ya desde mucho antes le tenía mucho amor al cine. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Película favorita? Sí. ¿Mi película favorita? No te voy a mentir, no tengo película favorita. Vale, ¿cuál es la peli que más te, vamos a decirlo así, te llama la atención o te sorprende por los planos que encuentras ahí? ¿Has visto El Hombre de Acero? Nada. El 2013. Nada, tío. Dirigido por Zack Snyder. Esa es la que más te gusta, El Hombre de Acero. Es una joya de oro. Pues hay que ir a buscar eso en cualquier parte, ¿eh? Ya sabemos que aquí no hay servicios de streaming, pero bueno, podéis ver los trailers en YouTube. El Hombre de Acero. Sí. ¿Y tu director favorito? ¿Tu director de cine? El director de esa película. Oh. Zack Snyder. Sí. Hace poco, unas semanas o meses, ¿no? Se hizo el Festival Nacional de Cine. Ya hubo otras experiencias en años anteriores. ¿Cómo valoras esas iniciativas en este mundo del arte, en este país? La verdad es que me parecen buenas, tú ves, ¿no? Porque ayuda a muchos jóvenes que tienen aspiraciones de cine a integrarse y a hacer cosas para entretenerse, tú ves. Porque si ese tipo de cosas no pasara aquí, pues te digo que muchos, muchos de nosotros echaríamos la toalla a saber qué es lo que estaríamos haciendo hoy en día o qué es lo que ya estaríamos haciendo de aquí a cinco o diez años. ¿Pero echas en falta una cierta organización a nivel jurídico dentro de lo que es el mundo del cine en este país? Te pregunto esto porque me gustaría saber también cuál es tu opinión acerca de la protección, ¿no? Porque sabemos aquí todos que los canales de televisión, los medios de comunicación utilizan los contenidos sin permiso de los propietarios de los derechos. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de el ámbito legal de todas estas cosas aquí en el país. Yo creo que la legalización de todas esas cosas es algo que realmente tendría que comenzar. Porque, mira, ahora mismo, si es que nuestro país no tiene producto interno, las cadenas televisivas no tienen producto interno, y se internan, bueno, llegan a todas partes del mundo. Digamos que, como por ejemplo, Asonga, Televisión Guinea, se ve a nivel mundial en todas partes del mundo. Ahora, el problema sería, dado que ellos, si ellos no compran los derechos de otras películas o de otras cosas, no podrán enseñarlas. Ven, ahora, cuando se encuentran en esa situación, tendrían que enseñar las películas que se producen aquí. O sea, que estarían en la obligación ya de comprarlas. Y eso ayudaría a muchos. Ya, es que, por ejemplo, en Asonga se emiten varios cotos. El famoso corto este de haricó caliente lo emiten todos los días en Asonga y otros cortos, ¿no? Y Asonga se emite en la plataforma africana de Canal Plus. Radio y Televisión Guinea Ecuatorial se emiten por internet, en streaming, y también se emiten diferentes satélites. Pero no están pagando a los dueños, a los propietarios, no les están pagando. O sea, nuestro Ministerio de Cultura o nosotros mismos, ¿quién es el que no está actuando bien? La verdad, yo, desde mi punto de vista, yo veo que es el Ministerio de Cultura. Sí. ¿Sabes? Porque si legalizan todas esas cosas, las cadenas televisivas se van a quedar normalmente sin contenido. Y al quedarse sin contenido y viendo que nuestros proyectos ya están legalizados, estarían obligados a comprar. Hace unas semanas, bueno, unas semanas o días, he leído en las noticias que Netflix en Francia había sido obligado a emitir un 40% o a invertir un 40% de su beneficio en el cine francés. Y Netflix se ha tenido que ver obligada a hacerlo porque no pueden prescindir del mercado francés. ¿Estarías de acuerdo a una medida parecida dentro del país con los principales medios de comunicación? Dígase Canal Sol, Cacho y Hermanos, Radio y Televisión Guinea Ecuatorial, Asonga Radio y Televisión. ¿Estarías de acuerdo con una medida parecida? Claro. Claro que normalmente, bueno, es algo que es como la expresión esa entre la espada y la pared. Tú ves, si quieres estar en un territorio, estás obligado a cumplir las normas de ese territorio. Si no quieres, te vas. ¿Vale? Como por ejemplo ahora, si es que se pusieran a enseñar nuestras cosas en, bueno, nuestros trabajos, nuestras películas por la tele y nosotros les denunciamos, pues estarían obligados. Si quieren enseñar eso, si quieren enseñar nuestras películas, estarían obligados a comprarlas. Si no... Has dicho que has estado estudiando en Camerún. ¿Cuál fue la especialidad que has estudiado ahí? Imagen y audiovisual. Imagen, o sea, audiovisual. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en toda tu formación ahí en Camerún? ¿Mi mejor experiencia? Sí. Pues la verdad, conocer a toda esa gente que conocí ahí, especialmente a mis compañeros de clase, ¿ves? No voy a mentirte, yo antes de salir de aquí para irme a Camerún, estaba súper acojonado y estaba cabreado. Quería irme a otra parte. Sí, quería irme a otra parte, ¿tú ves? Por eso, normalmente, cuando a uno se le elige un destino, no se lo tiene que cuestionar. Porque realmente no sabes lo que irás a encontrar ahí, ¿ves? Y después de ese viaje, no te voy a mentir, no me arrepiento de haberme ido a Camerún. La verdad, no me arrepiento. Y estoy realmente agradecido de haberme ido a Camerún porque, de haberme ido a otro lugar, no habría estudiado imagen y audiovisual, sin mentirte. La participación de Paco y Nenu, tu primera producción al llegar al país. Ha sido, vamos a decirlo así, exitosa. Creo que también, ¿crees tú que tenía que haber conseguido mucho más de lo que ha conseguido? La verdad es que sí. ¿Cómo fue el primer paso de la creación de Paco y Nenu? Bueno, todo comienza con una pequeña llamada que eres hijo de Emilio. Sí, Emilio, que me dice, mira, man, quiero presentarte un proyecto. Y dado que yo te conozco y que eres un tipo ambicioso y creativo en el cine, vamos a intentar trabajar juntos. Él viene, me encuentra en casa, me enseña el guión, me fascina la idea. Y ya digo, bueno, vamos a intentarlo. Y así es como comienza todo. Emilio te llama, realiza una llamada. Al colgar el teléfono, ¿en qué empieza a maquinar tu mente para llevar a cabo el proyecto de Paco y Nenu? Lo primero era ver el guión, revisar el guión, hacer unas cuantas correcciones si es que era necesario. Después de eso, organizar lo que era el casting, lo que es el casting normalmente, y preparar el material de producción. ¿Con qué apoyos contasteis, no? Más allá de lo que era el círculo de producción, tanto de Mayer de Media como de los otros participantes, ¿con qué apoyos externos contasteis? Ninguno. Ninguno. O sea, ¿pero acudisteis a solicitar algún apoyo? Dígase el Centro Cultural o el Ministerio de Cultura. Durante la producción, no. Ya después, cuando queríamos realizar el estreno. Pero durante la producción fue todo cosa de Mayer de Media y de los propios actores. Bueno, eso es un granito. Durante toda la producción, ¿cuál fue el equipo con el que, si hubieras contado, te hubiera dado igual, digo, equipo hardware, ¿no? Dígase cámara o yo qué sé, cualquier reflector o algo así. Digamos, ¿no? ¿Cuál fue, cuál es ese equipo con el que te hubiera gustado contar con el que no pudiste, ¿no? Bueno, la verdad, al principio me hubiera gustado contar con la 5D, pero dado que no está, está todavía un poco lejos de lo que es el formato cine, me hubiera gustado trabajar con la Blackmagic. O con una Steadicam directamente, ¿no? Sí. Una Steadicam hubiera hecho algunas cosas. O sea, a ver, tener realmente lo que es el equipo completo cinematográfico, perdón. Pero ahora, en cuanto a temas de iluminación, ¿cómo os las arregláis? Porque la iluminación es uno de nuestros puntos más bajos dentro de cualquier producción audiovisual, tanto videoclips como películas dentro del país. Sí. ¿Cómo os lo arregláis? ¿Cómo intentáis que salga todo bien? Bueno, la verdad es que intentamos evitar grabar en zonas muy oscuras. Sí. ¿Ves, no? Porque al grabar en zonas muy oscuras y no tener buena iluminación, pues el resultado sería nefasto. Ok. Dentro de lo que tú has estado, antes de irte a Camerún has estado inmerso dentro de lo que es el mundo audiovisual, la producción. Has ido a Camerún, te has formado, has vuelto y sigues inmerso en este mundo. ¿Qué cambios has notado después de volver a Camerún? Que los trabajos de antes no son como ahora. O sea, bien o mal he adquirido más experiencia, ¿sabes? Ahora ya sé exactamente qué es lo que puedo o debo hacer. Ya conozco ciertas reglas o normas en el cine, cosas que no tendría que hacer porque si otro, bueno, cosas que otro director notaría que, uff, este ha cometido un error aquí. O sea, que tendría que corregir. Ok. Nada más, ¿no? No sé si hay alguna cosa que quisieras contar o alguna otra cosa que quisieras que te hubiéramos preguntado o responder. Puedes responder a cualquier pregunta que no te hayamos hecho. Tú o Tomás, te damos nuestro micrófono, te lo ofrecemos para que difundas cualquier otro mensaje que te hubiera gustado que la gente escuchase. La verdad es que solamente decir que en este mundo nada es fácil. La verdad, porque he estado en momentos en los que a veces pienso que voy a perder la cabeza. Porque hay momentos en los que yo me despierto con una idea. Digo, voy a buscar a gente para que me apoye en esto. Hay gente que sí promete hacerlo, pero que al final no cumple. Hay otros que directamente muestran que no tienen interés a sabiendas que eso vendría bien para todo el mundo y le vendría bien al país. Ok. ¿Cómo podemos encontrar a Nicky Mayeve en las redes sociales? Bueno, en Instagram estoy con Nicky Mayeve y la otra cuenta de Instagram es la de Mayeve Media donde voy a estar publicando todos los próximos trabajos que voy a hacer porque estoy ahora con otra película pero esta vez quiero que sea un largometraje. Llevo días ya ensayando con los actores porque hay algunas de las imágenes que he subido en la cuenta de Mayeve Media Peak. Imágenes donde estoy con los actores. Estamos preparándonos ya para el próximo proyecto y voy a seguir subiendo cosas. Has dicho un largometraje. Eso quiere decir que será una producción de más de 60 minutos. Sí, más de 60 minutos. ¿Qué servicios podemos encontrarnos? La gente que nos interesa en Mayeve Media. Un poco más para que le des publicidad a lo que es tu compañía de producción audiovisual. Bueno, está lo de cubrir eventos como cumpleaños, bodas, bautizos, producción de videoclips, películas, sean largos, cortos, documentales o mediometrajes. Y está también la parte de fotografía, sesiones fotográficas. Ok. Informar a todos los que estáis viendo esta entrevista también que después de un acuerdo al que hemos llegado, se puede ver ahora mismo Paco y Nenu dentro del canal de Grand Friend. Iros ahí, darle me gusta, comentar y compartirlo con toda vuestra familia. Este es Niki Mayeve, a quien le damos la oportunidad de cerrar esta entrevista que nos ha concedido. Y también agradecerle por habernos permitido poder mostrar al público su primera producción dentro del país, que es Paco y Nenu. Niki, te damos nuestros micrófonos y nuestra cámara para que despidas la entrevista y hagas lo que quieras. Bueno, como al principio dije, le voy a dar gracias a todo el mundo, le voy a dar gracias a mi equipo, la verdad. Gracias a toda esa gente que me ha apoyado, gracias a mi familia, gracias al canal YouTube de Grand Friend por habernos dado la oportunidad de que nuestra película llegue a todo el mundo, a todos los ecuatoguineanos que ahora no se encuentran en Guinea. Y prometo que voy a mejorar. Sí. Voy a mejorar en las próximas producciones y quiero que los demás guineanos, que todos los guineanos de este mundo, todos los guineanos que no están en Guinea y los que están en Guinea se sientan orgullosos de nuestro país. Gracias.